Soy la pampa y no me achico si la tengo que nombrar Soy desierto, soy salitre, soy espina y marilla Soy la pampa y no me achico Soy la pampa y no me achico Soy la pampa y no me achico si la tengo que nombrar Soy la pampa y no me achico si la tengo que nombrar Soy la pampa y no me achico si la tengo que nombrar Martina Caminos utilizó 2 minutos 28 segundos Gracias por ver el video